Si te pido un beso, vengamelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo ¿A qué te estás gritándolo? Sabes que tu corazón conmigo te hace mal Sabes que esa oleva está buscando en mi culo Y prueba de mi culo para ver todo lo que sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto voy a morar a ti te pade Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diálogo Empezamos lento, después sale elaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando...